Es la continuidad de lo que venimos participando desde el vivero escuela y banco de semillas de especies nativas del CEPROCOR con el curso de apicultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto desarrollando los temas que tienen que ver con la conservación y la restauración del monte nativo y la importancia de esto para la apicultura y los polinizadores no solo para la apicultura sino para la producción agropecuaria y la diversidad, también incorporar diversidad a nuestros sistemas productivos Justamente, ¿cuál es esa importancia para la actividad apícola, el poder restaurar, el poder fortalecer el bosque nativo? Bueno, la importancia tiene muchas aristas, ¿no? Desde equilibrar, lograr la armonía en el sistema productivo las interacciones benéficas que se generan entre los cultivos y las especies nativas y la regulación ambiental que brindan las especies nativas al sistema Bueno, podríamos mencionar beneficios directos e indirectos directos como, bueno, previsión de alimentos, medicinas, bueno, forraje y, bueno, y en el marco también de esta transición del campus experimental a la agroecología es fundamental porque la diversificación es un estandarte de la agroecología ¿Va a ser una actividad puramente práctica? Puramente práctica, con un, digamos, trajimos material, semillas, bueno, todos los insumos que hacen falta desde envases y, bueno, todo lo que nos va a permitir hoy sembrar a pesar de que por ahí elegimos también esta fecha porque ya es época de siembra pero, bueno, todavía la temperatura está un poquito baja pero, bueno, vamos a hacer una experiencia como para que después pueda dar continuidad y que estas plantas tengan, bueno, ya un destino en un borde de cultivo que va a ser parte del, bueno, del diseño del campo experimental ¡Gracias!